¿Qué pasa? Señorita Isabela, ¿cómo le va? El patrón la está esperando. ¿O si digo caballero? Creo que se me resbala. Espérate aquí. Ahí están dos más. Ya lo veo. Ahí está. ¿Está bueno el negocio? Bueno todo esto. Claro que ojalá pudiéramos estar en un sitiecito más cómodo, ¿cierto? ¿Y es donde está lo que nos interesa? Por favor. ¿Cuánto tiene? Aquí hay 200 kilos. ¿Pero no te parece que eso es demasiado polvo para una fiesta? ¿Vos qué planeas hacer con todo eso? Mira, yo espero que sepas que merca la compra cualquiera. Eso es fácil. Lo que es difícil es el transporte y la distribución. Dígame algo que yo no sepa, ¿no? Ey, ¿vos qué tenés pensado decirle a tu amigo allá en Guadalajara? ¿Usted qué le va a decir a sus amigos de Cali? Pues nada. Usted y yo vamos a hacer mucha plata. Placer. No he esperado volverte a ver. Pues ya ves. Y mucho menos... en tan buena compañía. Me pareció buena idea que nos conociéramos todos. Necesitamos más. Al menos 700 kilos esta vez. Se ve que el negocio va bien. Sí, pues son nuestros ahorros de domingo. ¿Verdad, Chabarita? Denme dos semanas. Ve, por ahí oí que las cosas en México han cambiado mucho. ¿Cambiando? ¿Cómo? Cali va a empezar a mover su producto por el Golfo con Juan Nepomuceno Guerra. Y pues, yo no veo por qué tenemos que cambiar nuestro acuerdo. A mí se me ocurrió por qué no volvemos a esta relación una relación exclusiva. Escuéntale 10% a cada cargamento de más de 400 kilos. Y te hacemos el único proveedor de nuestro negocio. Félix tiene competencia. Está débil. Pues ahora habrá que empujar más. Es hora de expandirnos, Chabuelita. Cada vez que me junto con él, le dan unas ganas de lavarme las manos. ¿Vos sabés? Yo no salgo del norte del valle por cualquier cosa. Gracias, mami. Claro que las atracciones locales también tienen lo suyo, ¿no? Ve, por ahí me contaron. ¿Que te pusieron un apodo? ¿El Señor del Cielo? De los cielos. ¿Verdad que el Señor solo hay uno? Los hermanos Rodríguez piensan jubilarse. ¿Cómo le sienta todo esto, amigo? Son puros rumores. No, rumores o no. Yo ocupo producto. Cuatro toneladas a la semana. El norte del valle puede con ese paquete. Estoy seguro que algo podemos arreglar. Es más condiciones que con Cali. No negociable. Hoy en la tarde me junto con las FARC, luego con los bolivianos. Si a ustedes no les interesa volverse rico, estoy seguro que ellos sí. No hay necesidad de buscar en otro lado. El norte del valle está en capacidad de cumplir con lo que vos pedís. Mi negocio es exclusivo. Ustedes me surten a mí y solo a mí. ¿Estamos? Ah, ya veo. ¿Tu plan es matar de hambre a los arellanos? Porque me contactaron. Ya le di mis condiciones. Me toca decidir. Va a ser un placer trabajar con vos, señor de los cielos. Bueno, y ahora te dejo para que sigas disfrutando de... ¿de tu mojito? El señor de los cielos quiere platicar dónde más voy a estar. Oíste, se vienen cosas grandes. Sí, Cali está a punto de desaparecer. Ustedes van a tener que llenar unos zapatos muy grandes, muchachos. Nada que ofrecieran los Rodríguez que mis socios en el norte del valle no puedan igualar. Mira, yo nomás tengo que asegurarme que mi cocaína va a llegar siempre a tiempo. Sin chingaderas, pues. Sin complicaciones. ¿Vos por la operación no te preocupes? A mí lo que me preocupa es otro tema. Pacho Herrera. ¿Cómo te parece que algunos amigos míos allá en Colombia no se sienten cómodos con que Cali llegue a un acuerdo con el gobierno? Pacho Herrera no va a testificar. Lo van a enjaular un ratillo nomás. Y si empieza con las maricadas, que no le gusta la celda, que extraña a sus noviecitos o que quiere salir antes, ¿sabes qué? Ni mierda. Pacho Herrera viene en estos días aquí a México una cosa de negocios. Ahí es que nosotros nos vamos a encargar del asunto. Y yo te la canto porque yo a vos te tengo respeto y porque yo sé que vos y ese man tienen ahí su... su relación. Sí, la tenemos. Nosotros en el negocio tenemos un par de reglas claras. Con el puto gobierno no se habla. Y a los socios no se les abandona ni ahora ni nunca. Estamos metidos en esto de por vida. Pacho Herrera lo único que ha hecho durante todos estos años es ganarse enemigos. Es evitarte chingaderas en el suministro. Yo te recomiendo que me dejes esto a mí.